La hora de la política, ha dicho el portavoz de la OLP, Saab Erekat, y el reconocimiento del Estado de Palestina es un modo, el más justo, de avanzar hacia una paz precisamente justa y duradera. Es necesario, además, para modificar el tablero de juego, para alterar la correlación de fuerzas y para hacer posible el diálogo. Necesitamos audacia política hechos sobre el terreno y superar la inercia. El reconocimiento debe servir, además, para otorgar en el plano internacional al pueblo palestino la dignidad que merece. Es el momento de reconocer el Estado palestino. Es el momento porque Palestina no puede esperar. La paz en Oriente Medio no puede esperar. Gracias. 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 Gracias.